Muy buenas a todos, personitas de youtube, aquí es RACOXY40 en un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo una partida jugando Pokémon Unite Lo que quiero hacer el día de hoy es llegar al nivel ultra, al rango ultra Estoy a una partida, estoy a una partida de llegar al nivel ultra Y quiero ver si la hago en esta partida, porque no siempre la hago Siempre estoy a punto de llegar y luego bajo, estoy a punto de llegar y luego bajo Así que dije, creo que tengo que grabar para que me salga bien Que trucazo, ¿no? Espero que mi equipo sea bueno también, que sepa jugar Estamos en rango veterano, a uno de ultra Tienen que jugar bien, ¿ok? Yo voy abajo Tengo lag, pero ¿por qué tengo lag? ¡Oh no! ¡Otra vez! Ok, se fue lag, es que lag a veces me da Me da y yo quiero llorar porque no No, lag no, hemos perdido aquí algo bueno Hemos perdido aquí el laudino, se van a robar al laudino No lo harán Ok, lo que lo tenemos, Gible, Gible regresa Gible, eres un tarado Gible, regresa, regresa Gible, regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Un poco de hate, un poco de moba, es un poco de hate de MOBA, ¿no? Decir ese tipo de cosas Es que la verdad es que me sorprende que A veces se puede puchar, a veces no Puchar es como que meterse más Pero a veces es mejor retirarse Mira, ya es un grito No, 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 son muchos, son muchos Necesitamos a nuestro jungla, necesitamos a nuestro macho Necesitamos a nuestro macho Right now Ahí está el macho Ok, perfecto, macho Ok, metí, 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 metí Ahora huye, 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 huye Huye, 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 huye Gible, vuelve, Gible, vuelve Rey No, Gible, eres un tarado Es un tarado, ¿por qué no? No Ay, Gible Ok Ah, yo me curo, no, se curo todo él Rayos, a él lo hicimos un poco mal En cualquier momento van a entrar Así yo me curo más rápido Ok, espera, dejan a mi Gible Dejan a mi Gible en paz Dejan a mi Gible en paz No, dinosaurio Regresa, ven Ya, bien, macho Bien, 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 bien Vete, 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 macho Ok, hay que entrar todos juntos, ok Hay que entrar todos juntitos Intentar Es un green ninja, güey Nah, es un green ninja Bueno, lo intentamos No, se lo van a hacer al Drina, güey Corre No, lo hicieron Nah Esto es Zapdos Bueno, tampoco, tampoco Falta un poco más de pelea Pero igualmente Es la culpa de Gible Es la culpa del Gible, güey Es la culpa del Gible Gible, por favor Ya, mira Este macho va a ser un Machamp, ok Este macho Este macho Es que tenemos un Pokémon Que no sirve en el equipo Gible Evolución al menos a Gabyte Por favor Por fin Evolución a Gabyte Al menos Tenemos que ir arriba Tenemos que ir a Por un demonio Ok, ok También estoy un poco desconcentrado Porque Estoy más teando la hate al Gible Que viendo a mi propio equipo Así que Ah, nos acaban de destruir arriba Nada Retrocean, retrocean Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vuelve Tranquila, Kirlia Ok, ok Vamos con Kirlia No matamos al Green Ninja Ok, ahí Kirlia Va a evolucionar a Gart Hicieron otra vez a Drina No puede ser Es que estamos desconcentrados arriba Estamos muy desconcentrados arriba Y nos olvidamos Ok, ya es un Gardevoir, ¿no? Ya es un Gardevoir Ya, ok, ok Este Gardevoir es bueno Ya es un Garchomp Nuestro Nuestro El pequeño Gible Es un Garchomp El Garchomp Ok, ok Vamos un mal Pero podemos remontarlo Hey, lo dudo Es un muy buen equipo Nuestros Nolas también es bueno, ¿eh? Nuestros Nolas también es muy bueno Ok, hago la ulti A ver si Me cancelaron la ulti, güey Oigo cuando me cancelan la ulti No, no Arriba está rotísimo Arriba está rotísimo Gardevoir Gardevoir Intenta No, es que Gardevoir Gardevoir Murió, ¿no? Nah, ya murió Nah, nah Qué mala parte Y nuestro Garchomp No hace nada, güey Nuestro Garchomp No hace absolutamente nada, güey Nuestro Garchomp Está ahí AFQ No hace, no hace AFK Pero igualmente No hace nada, güey Y estos Ah Güey Ya muéranse todos Maten, maten a este Wiglitoff Ya, ya se murió No dejes meter, no dejes meter No dejes meter al Slowpoke No dejes meter al Slowpoke Perdón Ya, ya está Ok, ok Nah, es Zapdos Es que tampoco es tanto Zapdos, ¿ah? Tenemos que ir, tenemos que ir, gente Tenemos que ir, tenemos que ir Tenemos que ir, tenemos que ir Tenemos que ir, tenemos que ir Ayúdenme Garchomp Me voy, me voy, me voy, me voy Mejor es Aquí corrió que aquí murió Ok Espérate, espérate Que no me vean 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 ¡Ay, güey, 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 güey Pelea de, creo que no pelea de güey, además porque va a ganar Porque tiene a su amigo Amigo, amigo Vengan, vengan acá No, ya era un poco tarde, pero no importa Gardeward, ¿qué haces? Sé que eres buena, pero Ya, va a apoyar abajo Voy a apoyar abajo Corre, corre abajo, corre abajo, corre abajo, corre abajo, corre abajo Hemos muerto dos Ellos no han muerto ninguno Gardeward, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, debes de quedar ahí Ok, ok Voy a intentar reversarlos Voy a intentar reversarlos Lo intentaste, Gardeward Yo sé que lo intentaste Yo sé que lo intentaste Pero no, no, no Qué mala partida No, no, no No, no O sea, ha sido mala por la culpa Es que el Garchomp Es el Garchomp Es el Garchomp ¡Uy, uy, uy! ¡Uh! Rasputín, Rasputín ¡Raspantín! El Chorizo autopuntado Apuntado no me dejó Ir por el Nighters ¡No! Nah Ok, podemos meter Nah Está difícil voy a poner que no Porque para hacerla con talla Pero Garchomp Mete, Garchomp Mete, Garchomp Mete, por favor Mete lo que tú Ven, metió 48 Ya, ya, ya Salgo, ya salgo Ya salgo, ya salgo Ya salgo, ya salgo Ya salgo, ya salgo Meto 22 puntos Ya, a ver A ver si con suerte Estuvimos cerca o ganamos A ver, a ver A ver, a ver ¡Uh! 3, 2 No, no, no Le metió 8 puntos No, no, pegamos a perder Metieron como Nah, 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 nah 625 Yo decía Sí podemos Sí podemos Y aún así Si hubiera matado a Nighters Hubieran sido menos 100 puntos Nah, nah Por las puras Duerme todo el rato Voy a chill Y a jugar muy bien Necesito tener Un muy buen equipo Necesito tener Mira, tenemos a un Loki Tenemos a Chipitor Chipitor era el El Gardevoir ¿No? Si viniste Recuerden que si te gusta Ese tipo de videos Dejar su like Comentar Y suscribirse Y compartir con tus amigos Para así que haya más contenido De Pokémon Unite Que a mí me está gustando mucho Pokémon Unite Es muy divertido Aquí, 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 acá, acá Mete, 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 mete Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Ok, ok, bien hecho matchup Bien hecho matchup Y claro, el Shansi no puede entrar Porque Shansi es puro support Urgibbluff Bueno, uh, Galeethoff Es support Y también atacante Pero, pero Shansi es Prácticamente puro support Y a ver Vamos muy bien De hecho el El Rabud se fue arriba Apoyar Porque bueno, es un Fragi que aún no evoluciona Todavía Frogadier Eso me da No me gusta honestamente Porque tiene que evolucionar Ya nuestro Fragi El otro ya evolucionó El nuestro no evolucionado Pero al menos Dejá el Rabud Para que lo ayude Acá, acá, acá macho Acá, 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 ok, 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 vete, vete, vete Vete, 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 vete Ok, ok, la rompemos, vamos, mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Ok, no importa, mete, 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 mete Buenísima, buenísima Y no importa, no lo matamos, pero metimos Ok, y el Sinteris viene a apoyarnos, muy bien, porque justo Sigó su otro Frogadier Entren, 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 entren Ok, espera, no entren, no entren, es un Bliszy No es un Bliszy, saben cómo jugar ellos, ah, están Que muy a la defensiva, y es lo mejor para el Pokémon Unite Ir a la defensiva, no atacar Ir a la defensiva, no atacar, y tenemos que ir abajo porque Va a aparecer el Drinau Ese es su Green Ninja, o pensé que era nuestro Green Ninja Nuestro Green Ninja no existe porque sigue siendo un Frogadier Ok, tenemos a Nytles, ok Arriba se quedó solo el Frogadier No, 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 no le entró el Raboot No le entró el Raboot Retrocede, 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 Nytles, retrocede Nytles, 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 retrocede Cholizo, retrocede Retrocede un poco más Bajen, bajen, bajen ustedes, bajen ustedes, bajen ustedes Apoyen, 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 apoyen Nytles lo está haciendo muy bien, me sorprende Ese Nytles Vamos haciendo Drinau poco a poco Poco a poco, poco a poco Intenté ir por el Charmillon Pero no pude Cuidado Lo hicimos, no, ellos lo hicieron Retrocedan, 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 ok, lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien, retrocedan, retrocedan, retrocedan Retrocedan, 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 retrocedan Retrocedan, 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 retrocedan Si lo hacemos, ok, vamos a empezar a hacer esto Para meter presión, para meter presión Más que todo Hagan, 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 hagan Hagan, 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 hagan Abajo metió 40 el Charizard Yo entro aquí Para que nadie, para que nadie fastidie Vamos, 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 vamos Vamos, 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 duermo, 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 duermo ¡Vamos, peruanos! ¡No! 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 ¿Qué fue al final? El Cinderace usó la ulti El Cinderace usó la ulti Por eso perdimos Porque usó la ulti Y Charizard se usa solo al Dream Now Nah, esto es sabroso Esto es totalmente sabroso No me des esperanza Se han hecho un asapdos Gente, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio Machan, 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 machan ¡Naitels, nightels, nightels! Por favor, por favor, por favor Yo no llego, yo no llego, yo no llego, yo no llego ¡Siii! ¡Se hicieron el asapdos! Metan, yo me quedo atrás, no me quedo atrás Ustedes vayan a meter, tengo que defender, tengo que defender Vayan, 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 vayan Yo me quedo, ustedes vengan Vamos, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Metan presión, metan presión, metan presión Pero metan, no, pero metan No se mueran en el camino Metan, Green Ninja, mete Mete, sí Emociona demasiado con esto Ok, Green Ninja, tú no pasarás Tú no meterás ni 11 puntos Cochino Green Ninja, asqueroso Arriba, arriba, arriba Espérate, tú arriba, tú arriba, tú arriba, tú arriba Mete, estuvo bien, 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 me leyó la mente Me leyó la mente, me leyó la mente, porque abajo hay un Garchomp Abajo hay un Garchomp, abajo hay un Garchomp Abajo hay un Garchomp Con Bespy Queen, ayúdame Tú cuídate arriba, tú quédate arriba Ok, tenemos Otros Inderys, ya, ya, le decimos, le decimos Hay que defender, hay que defender, hay que defender Hay que defender, hay que defender Hay que defender, hay que defender Hay que defender Ay, no se murió por el chorizo Arriba, 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 ok, arriba está el Arriba está el macho Para defender, arriba, macho, 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 macho No, metió, bueno, metió Ocho puntos Que no sean sustanciales, por favor, que no sean sustanciales Por favor, ocho puntos Tenemos que defender y ya Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, tengo que ganar Llego, llego a ultra Llego a ultra Llego a ultra ¡Llego a ultra! ¡Llego a ultra! ¡Llego a ultra! ¡Llego a ultra! ¡No, metió 22 puntos! Usó la ulti Y eso fue uno No, no, no ¡Sí! ¡Sí! Lo logró, señor ¿Lo logré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, Chipitor! Chipitor te va a agregar, amigo Buenísimo, Chipitor lo hizo Excelente, excelente El Chipitor ¡Nah! No recuerdo que se robó a Zapdos Lo veré en la grabación Pero buenísimo que se roba Zapdos Estamos en clase ultra, gente Si viene el video de montaje de clase ultra Que aún no subo el de veterano Pero aún lo voy a hacer Y hemos llegado aquí a ultra Les despido del video Muchísimas gracias por ver Si les gustó en serio Dejen su like Comenten Suscríbanse Compartan con mis amigos Si quieren jugar Pokémon Yonad Conmigo o con otra gente Pueden entrar a mi Discord Link en la descripción Y espero que se haya gustado un montón Porque ha sido muy genial Remontadísima ¡Adiós! ¡Nah! Chipitor ¡Aceptame! Amigo, aceptame ¡Aceptame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!